Todo de la más alta calidad y a precios fijados con responsabilidad. Esta sí es una verdadera ferretería. Lo demás es pura fantasía. El aumento aún se socializa como parte de la nueva ley de transporte que aún no se discute en el Congreso Nacional, aseguró este diputado. Recordemos que la ley actual ya tiene más de 30 años. Por lo tanto, es una ley que está desfasada. Inclusive hay temas como este que no los incluye. Entonces nosotros lo que pretendemos es incluir un capítulo precisamente para este tema del subsidio. Lógicamente una vez que se haya consensuado con la dirección de transporte, con el ministro del INSEP y también con los mismos transportistas. Porque no queremos confrontar, lo que queremos es que realmente el subsidio llegue a la persona que lo necesita. Los dirigentes del transporte están de acuerdo en eliminar el subsidio para aplicar la tarifa real al autobús urbano. En el bus ejecutivo pues andaría en unos 17 lempiras a estas alturas. Desde hace año y medio hicimos un estudio y arrojaba 16.50. Yo digo que unos 17 lempiras y el bus amarillo andaría en los 11 lempiras aproximadamente. Para nosotros estamos dándole gracias a Dios que esto suceda, porque esta cuestión ha venido a satanizarnos, a destruirnos pues en muchas formas, porque es algo que no lo pagan. El subsidio actualmente solo se paga en la capital. Anda en 575 lempiras y en 375 lempiras en lo que es el bono. ¿Quién recibe subsidio? Únicamente el bus amarillo. ¿Cuántos buses reciben subsidio? Un promedio de 800 buses son los que reciben el subsidio. El aumento del pasaje al autobús amarillo, por ejemplo, elevaría sus gastos, asegura Leslie Borjas. 16 lempiras y divenida hasta el Lolo, porque hay que agarrar otro bus para otro lado. Pero si le aumentan a 10, serían 40 lempiras diarias. Eso es aproximadamente el gasto. ¿Qué le parece a usted esto? No, eso es injusto. El pasaje para el usuario de autobús amarillo es de 4 lempiras y el ejecutivo es de 11. Fernando Guillén hoy mismo.